Mi experiencia después de la muerte, lo que vi cuando morí en un accidente de tránsito, son las palabras de muchas personas que han dado fe y testimonio de que por unos segundos o por milésima de segundo, ellos estaban muertos y ellos registran que ellos han ido al cielo, que hayan visto su familia, que su familia están contenta, que su familia están en un buen lugar, es lo que ellos ven. José narra la experiencia de su muerte y dice él que la muerte no existe, porque dice él que una figura de un hombre pequeño, que según él le puso el nombre H, porque no quiere decir el nombre del personaje, le preguntó a él, ¿te sientes tú realmente muerto? Él le contesta y le dice, óyeme, estoy más vivo que nunca. Entonces le dice H, la muerte no existe. Ahora yo digo, en mi humilde opinión, que la muerte, cuando nos referimos a muerte, se refiere a dejar de existir en este planeta Tierra. Cuando una planta se dice que ha muerto, es cuando se seca y deja de existir en este mundo. Cuando hablamos de muerte, hablamos de este mundo, no hablamos de la muerte espiritual. Pero lo irónico de toda esta historia que usted puede encontrar en esta plataforma de YouTube, es gente con experiencia después de la muerte. Dice, cada uno de ellos tienen una opinión diferente de lo que ven, de lo que escuchan y de lo que sienten. Ahora bien, lo más extraño de todo esto es que muchos no ven a Dios y usted se preguntará, ¿Dónde está Dios en medio de todas estas personas que mueren, que no pueden verle? Ahora bien, depende del tipo de persona que da la declaración de muerte. Si es un cristiano, este cristiano puede ver a Jesús. Otros hablan de que han ido al infierno. Todo va a depender del punto de vista de la persona.